3, 8, 8, 8, 3. Bueno. ¿Se acuerdan de Paula Arbitre, que es una investigadora española? Sí. Que estuvo, cuando se decretó la cuarentena en nuestro país, estuvo aquí en Montevideo porque vino a estudiar a la UDELAR y quedó varada y no pudo regresar a su país hasta que hizo, bueno, la entrevista con nosotros en el Sartén. Y ese día le solucionamos todo. Y le dimos suerte, como militar gran. Y pudo regresar a España, está desde allí, así que queremos saber cómo está viviendo este momento ahora en España, que hubo un rebrote y, bueno, queremos saber cómo se está comportando todo por allí, así que la recibimos nuevamente aquí en Desayunos Informales. Bienvenida, Paula. Buen día. ¡Opa! Hola, buenos días. Hola, excelente. Buenos días aquí, buenas tardes aquí. Que queremos ver, cabrón. Qué lindo. Qué grande. Qué lindo. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Nosotros bien. Me hace mucha ilusión volver a hablar con vosotros. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos cómo fue primero, puntapié inicial. Terminaste la nota con nosotros y de repente, de la nada, salió un vuelo. ¿No? Un vuelo... Sí. Un vuelo distinto. El famoso vuelo de los esquiladores. Y después de hacer la entrevista con ustedes, pues se dio más voz a nuestra situación y conseguimos que unas 20 plazas de ese vuelo se habilitase en españoles. Yo conseguí una de esas plazas, pero también ese mismo día, la Embajada Española en Uruguay comunicó que iba a habilitar un vuelo de repatriación que salió el 1 de junio. Así que muy contentos porque conseguimos, todo el grupo, después de un arduo trabajo, conseguimos regresar a nuestro país. Paula, ¿y cuando llegaste allá tuviste que guardarte en tu casa, cuarentena, por cuánto tiempo? Contanos un poco. Cuando llegamos, aterrizamos el 13 de mayo y aquí se impuso cuarentena obligatoria el 15, pero bueno, era algo lógico y por prevención. Yo guardé cuarentena en mi habitación 15 días. Estuve 15 días aislada, no tenía contacto ni con mi familia. Me daban la comida en una bandeja. Y nada, tardé eso 15 días y ya retomé un poco la normalidad, nueva normalidad que se dice aquí, que es poco a poco ir retomando la vida, ir a saber convivir con el virus. Claro. Y se vinieron los tiempos que supuestamente empezaron a abrir un poquito las compuertas, de que empezó el verano en España, en Europa, pero ahora hay una marcha atrás importante, ¿no? Me parecía cuando yo llegué, la cosa estaba muy bien. Llegamos a tener muy pocos casos al día, unos 20, 30 casos, que para ser España con la población pues estaba muy bien. La gente se empezó a relajar, como llegaba el calor, el buen tiempo, y ese relajamiento ha derivado en rebrotes y en también consecuencias económicas, porque, por ejemplo, una de las medidas que se tomó el viernes fue decretar el cierre del ocio nocturno. Entonces, pues todas las familias que viven del ocio nocturno, por la imprudencia de muy pocas personas, tienen que cerrar. Y hay que ser menos egoístas y pensar un poco en todos, y al final son medidas sencillas, como lavarse las manos, llevar tapabocas, mantener la distancia, y si todos hacemos eso, intentaremos evitar estos rebrotes. Pero aquí la gente es muy poco consciente. ¿En el cierre ese de restaurantes es en toda España, o hay lugares donde no tienen esas medidas? No, no. Aquí ahora en España las medidas son como por departamentos, que se dicen comunidades, pero esta medida es a nivel nacional. A nivel nacional se han tomado dos medidas para intentar contener estos rebrotes, que son el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle. Claro, en toda la vía pública. En toda la vía pública. Es una de las cosas que nosotros también nos preguntamos acá a nivel de Uruguay, ¿no? Cuando de repente, que no se puso esa cuarentena obligatoria, pero sí, de repente, la recomendación. Imagino, en los restaurantes, cerrás por primera vez, ya de ahí en más decís, hay algunos que quizá no abran, pero hay algunos que en la reapertura tuvieron la chance porque, bueno, porque les daba un poquito el margen. Ahora nuevamente, el cerrar realmente es muy complicado para el sistema laboral, ¿no? Y para los empresarios. Así es. Y en este caso, para los restaurantes. Mira, yo siempre, cuando a mí me preguntan qué tal está por Uruguay, siempre me preguntaban. Y yo siempre decía lo mismo, que a mí me sorprendió para bien porque lo bueno de Uruguay es que supo hacer ese difícil equilibrio entre economía y salud. Y con la cuarentena voluntaria se ha impedido que muchas familias vayan a la quiebra o pasen hambre. Pero aquí en España ese es el problema. Que sí que hubo una cuarentena obligatoria. Muchas familias o empresas no pudieron, por motivos obvios, mantenerse. Y ahora, al intentar abrir otra vez, y este tipo de medidas, que son ya extremas, porque ves que la gente no cumple y que hay fiestas, hay botellones, podrían estar abiertos hasta la una y la gente hacía, mucha gente no cumplía. Entonces, pues la decisión final, que nadie la quiere oír, pues es la prohibición de abrir ocio nocturno. Entonces, pues son medidas al final que perjudican a familias o a personas que no deberían verse tan perjudicadas si todos cumpliésemos las normas que no tienen por qué obligarnos, que es que debería ser nuestra capacidad de salir de nosotros y decir, pues vamos a cumplir, que tampoco son medidas muy difíciles de cumplir. Paula, ¿y qué opinás de todo lo que pasó ahora en esta marcha hace poquitos días en contra del tapabocas, del uso del tapabocas y negando total su uso y la efectividad? ¿Qué opinás de eso? Yo de verdad es que pienso que a veces la pandemia más peligrosa es la de la estupidez humana, porque después de todo lo que ha vivido España, lo pasó muy, muy mal. España es que las consecuencias sanitarias fueron enormes, muchos muertos. El colapso aquí fue enorme. En Uruguay, suerte es que no ha habido, se ha llegado ese colapso. Y ver a esa cantidad de personas incitando a no usar tapabocas, a no mantener distancias, promovían el hecho de beber de la misma botella, todos juntos, porque según ellos no existe el virus. Entonces es como un poco, los médicos, los enfermeros decían, por favor, solo por respeto a nuestro trabajo y a todo lo que estamos luchando, es que eso debería, yo no sé cómo la gente puede llegar a pensar eso. Paula, ¿y cuándo se terminarían estas vacaciones? ¿Cuándo retomarías los estudios? ¿Tienen previsto ya una fecha de comienzo? Sí. Aquí en España ahora estamos en las vacaciones de verano, que acaban pues el 1 de septiembre, y el plan en las universidades públicas, porque yo estoy en la universidad complutense, es semipresencialidad, que es combinar la presencialidad con la docencia online. La presencialidad que conocíamos antes, eso no va a volver, y tampoco está previsto la docencia virtual, como se ha tenido durante la pandemia, y la idea es que las clases se reduzcan a un número de alumnos más pequeño y que haya un grupo en clase con la docencia presencial y otros en casa, para así evitar que haya aglomeraciones, pero que sí que se pueda mantener la docencia semipresencial, y así pues mantener más o menos. Nosotros volvemos el 1 de septiembre. Bien. Cuando hoy decías, y es una frase que es buenísima, la pandemia, la verdadera pandemia que tenemos que combatir, es la estupidez humana. ¿Vos qué crees? ¿A qué atribuís este rebrote? Y me voy a generacional, ¿no? ¿Fueron los jóvenes que no hicieron caso, que dijeron, va, nosotros no vamos a pasar nada? ¿O por dónde ves que fue todo esto? Yo creo que no se puede tampoco achacar a un grupo social o a una edad, porque hay muchos jóvenes que han cumplido, yo por ejemplo, y mi grupo de amigas me incluyo, porque nosotras cumplimos, no nos reunimos más de 10 personas, si vemos que somos más, cancelamos una cena. Yo creo que es un conjunto de cosas, como por ejemplo, que aquí en España se estuvo casi 3 meses sin salir de casa, y mucha gente entiende que a ellos ya no se les puede prohibir nada, ya pueden hacer lo que quieran. Y tampoco es eso, porque si ahora te están prohibiendo no fumar en la calle, no es porque no quieran que la gente fume en la calle, sino porque es una medida que puede salvar vidas y de hecho salvará vidas. Entonces yo creo que es la relajación de muchas personas que han visto como su libertad un poco ahí limitada. Sí, sí, como diciendo, bueno, yo hasta acá te acompaño, hasta acá te cumplo, ¿no? Yo 3 meses te aguanto, después ya está. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Claro, y como el virus es verdad que a finales de mayo y en junio hubo muy pocos casos por días, la gente se pensó que con el calor ya iba a desaparecer el virus y se está demostrando que no. Sí que es verdad que si hay que echar algo de culpa a alguien por rango de edad, se llevan el premio los jóvenes porque han hecho muchas fiestas, muchos botellones, han salido a discotecas, a playas y es verdad que los jóvenes igual tienen esa etiqueta de nosotros no nos vamos a morir o no vamos a acabar en la UCI, pero también hay muchos casos de personas jóvenes que se contagian y que tienen consecuencias pues muy duras. Paula, ¿qué pasa con el transporte público? Digo, ahí tienen metro, tienen ovni, los taxis y demás, ¿hay algunas restricciones al respecto? Pues la medida principal es que está desinfectándose todo el rato y el uso obligatorio de tapabocas dentro, pero sí, sí está funcionando y más o menos con la misma frecuencia, se está pidiendo en Madrid que haya más frecuencia de metro porque claro, si en horas punta hay mucha aglomeración y eso pues hay que evitarlo ahora. Bien, qué lindo. Paula, no hablemos de fútbol, no, no hablemos de fútbol, pero quiero preguntarte ¿por qué tomaste la decisión de ponerte la camiseta de Uruguay? Ay, porque a mí me hace mucha ilusión volver a hablar con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Qué divina. Y estoy muy encantada con haber vivido, o sea, yo siempre quería ir a Uruguay y me hizo mucha ilusión estar allí y ahora que ya lo veo así con más perspectiva creo que he aprendido mucho también de vuestra cultura, de vuestras costumbres, de la mentalidad porque a mí me sorprendió como sociedad porque ha sido un verdadero ejemplo. Hasta Mario Vargas Llosa hizo un artículo aquí en España dando la enhorabuena a Uruguay por su forma de pelear con la pandemia. De hecho, voy a mandar un saludo a Rosa y a Virginia que son amigas y compañeras de pandemia. ¿Proyecto en futuro de regresar a nuestro país en algún momento? Sí, tengo pensado volver en el verano español para dentro de más o menos un año y así no pierdo año académico y allí puedo investigar porque allí también ahora está la universidad abierta y aquí aprovecho mis vacaciones y me voy allí a investigar y a visitar todo lo que no pude por la pandemia. La invitación está hecha. No hay dos sin tres. Ya saliste móvil desde Uruguay. Desde España la próxima venís a piso. Dale. Sí. Y un último apunte. He visto que han estrenado la ruleta de la suerte en el canal. Con un éxito. Yo participé en la ruleta de la suerte española hace un año para conseguir dinero y para ir a Uruguay. Ah, no te puedo creer. Qué divino, qué casualidad. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer así. Venite, venite en el verano europeo que viene sin plata participás ganas y te volvés. Divino, Paula, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y un saludo a Uruguay. Igualmente. Son todo un ejemplo. Gracias. Yo amo bien de todos ellos aquí. Beso grande. Un beso. Qué divina. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Qué maravilla.